El partido y el inicio de este primer periodo de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, Mineros de Zacatecas enfrentando a las Panteras, viene McLellan. Y con eso se consigue que estemos solamente un punto debajo, cuando viene Mineros recuperando el balón, viene otra vez McLellan, con gran velocidad la clava y le da la vuelta al marcador. Pide que le hagan la pantalla, llega Jaime y dice no, vete tú al centro, te voy a mandar el pase picado, el tiempo se está agotando, quedan 7 segundos, la tiene McLellan, se anima a tirar, le llegan por el lado ciego, jala el gatillo, prácticamente. Dos más para Zacatecas, viene McLellan, desde la periferia adentro, 3 puntos. Hilton, se lo quita de encima, manda el disparo, queda corto, baja la lámpara, este jugador número 0, nada menos que Nicolas Harvey cuando recupera la pelota a Isaac Gutiérrez, viene el disparo de McLellan. Pero este está simplemente color de hormiga, Lalo. 54, 53, 3 minutos por jugar y bueno, pues ojalá venga la remontada del equipo de Mineros, otra vez viene Mineros, otra vez lo consigue. Los arpasos que están metiendo estos de Aguascalientes, Mineros pierde por 3, viene Eric McLellan, bonita jugada adentro, una bandeja reversiva para el equipo de Los Soles de Mexicali, ya la mueve Phil Joe con el número 3, el día de hoy ha estado, yo creo que su mejor actuación en todo el torneo, ya la tiene Isaac Gutiérrez, viene McLellan, McLellan, bonita jugada. Haciendo indicación de la jugada, se va por la punta izquierda McLellan, no hay a quien pasar, le asiste Lloreda en la pantalla, McLellan tiene el balón, jala el gatillo, que como Nasmo, entregándole a Phil Joe, ahora con Michael Helton, otra vez con McLellan en la periferia, atacando, buscando con Gutiérrez, adentro Gutiérrez. Gutiérrez. Viva y a la ofensiva, primero dejándole un rebote a Lloreda, después de que los mineos atacaban, y aquí en una jugada prácticamente fácil, fallando. A mover la pelota, consumir el reloj, de tiros libres, de tiempo pues, no pasa nada, ni todavía adornar el moñito.